Los productores de Freaks and Geeks acababan de terminar su proceso de casting, contratando a jóvenes actores muy talentosos que harían cosas increíbles en el negocio. Y uno de esos actores fue elegido porque los productores como Jude Apatow pensaban que tenía una cara rara y chistosa, pero pronto se dieron cuenta de que sus compañeras no pensaban lo mismo. Jude Apatow pronto se dio cuenta de que tenía un rompecorazones en sus manos. Apatow no tenía idea de que esto se considerara atractivo, pero pues así fue. Así comienza el enigma que es James Franco. Supuestamente tiene la clásica buena pinta protagonista, pero por otro lado también es un actor de reparto de aspecto extraño. Y James Franco ha podido ser ambas cosas hasta hace relativamente poco. Para la mayoría de los artistas construir un currículum de más de 150 proyectos es algo que lleva toda una vida lograr. Para James Franco esa es una hazaña que logró con tan solo 45 años. Este raro geek saltó a la fama después de aparecer en una de las franquicias de cómics más grandes de todos los tiempos antes de instalarse en su papel de actor que puede asumir cualquier género y cualquier película, sin importar lo grande o pequeña que sea. Era como si el tipo fuera y viniera entre franquicias de Hollywood y películas independientes extrañas que nadie veía. Una para él, otra para ellos, una para él y otra para ellos. Es algo hermoso pero con un ascenso tremendo a una edad tan temprana a veces no se toman las mejores decisiones. Para James Franco esas malas decisiones saldrían a la luz la noche misma de su mayor logro profesional y comenzaría una caída que es demasiado común en el mundo de hoy. Pero ahora Franco ha pasado a un segundo plano a medida que las acusaciones en su contra comienzan a acumularse. Así que es hora de examinar su carrera y descubrir qué diantre sucedió con James Franco. Pero para entender realmente qué diablos le pasó a James Franco debemos comenzar por el principio y el principio comenzó cuando nació en su cumpleaños en 1978 en California. Cuando la mayoría de la gente se dedica a la actuación entra de cabeza y comienza a hacer audiciones de inmediato. Pero James Franco sabía que quería estudiar el oficio antes de intentarlo en serio, por lo que pasó un año entrenando y tomando clases antes de comenzar a hacer audiciones. Y tal vez por esto su primer trabajo llegó bastante rápido cuando fue elegido para un comercial de Pizza Hut y luego consiguió papeles como invitado en programas como Pacific Blue y Profiler. Pero sería en 1999 cuando James Franco y varias otras estrellas destacadas de la actualidad tuvieron su verdadero papel revelación en una serie que se canceló después de emitir solo 12 episodios. Sí, después de tener un papel secundario en Never Been Kissed, James Franco sería elegido como el chico malo en una serie de televisión de culto de corta duración llamada Freaks and Geeks. El programa se estrenó el 25 de septiembre de 1999 y recibió elogios de la crítica, pero solo obtuvo alrededor de 7 millones de visitas, lo que en el mundo de hoy sería un verdadero éxito, pero en 1999 no fue muy bueno. A pesar de la cancelación del programa, James Franco junto con sus compañeros de reparto serían nominados a la mejor actuación en una serie de televisión o conjunto juvenil en los Young Artist Awards. Pero incluso con una serie de televisión fallida en su currículum, James Franco estaba a punto de algo grande. No solemos asociar las películas para televisión de TNT con el éxito profesional, pero James Franco interpretando a otro actor llamado James sería la gran oportunidad que estaba buscando cuando fue elegido como James Dean. ¿En? ¿James Dean? ¿Realmente se parece a James Dean? Recuerdo estar sentado allí viendo Spider-Man en el cine y diciendo, wow, desde ciertos ángulos este tipo se parece a James Dean. Y también recuerdo a la gente decirme, shhh. Pero sí, supongo que TNT pensaron lo mismo cuando lo eligieron para interpretar a James Dean. Franco se tomó el trabajo muy en serio. Nunca había fumado antes, pero se convirtió en un fumador de dos paquetes al día, tal como lo era James Dean. Mientras que también aprendió a conducir una motocicleta y tocar varios instrumentos. Incluso se aisló de su familia y amigos, diciendo que James Dean tenía una soledad profunda que quería sentir. Ese trabajo realmente valdría la pena cuando James Franco fuera nominado a un premio SAC y a un Emmy, al mismo tiempo que ganaba el premio al mejor actor en una película para televisión en los Golden Globe de 2002 y los Critics' Choice Awards también. Luego llegó el año 2000 y James Franco se graduaría al mundo de las películas taquilleras cuando fue a la audición para el papel de Peter Parker, también conocido como Spider-Man en una nueva película dirigida por Sam Raimi. Aunque no consiguió el papel de Peter, Sam Raimi pensó que James Franco era perfecto para interpretar al mejor amigo de Peter, quien finalmente se convierte en su enemigo mortal, Harry Osborn. Aunque había habido películas de cómics antes de esto, esta película de Spider-Man puede atribuirse directamente a que el género se convirtiera en lo que es hoy. Bueno, eso supongo. No solo fue la primera película en estrenarse con una recaudación superior a los 100 millones de dólares en taquilla nacional, recaudando finalmente 825 millones en todo el mundo, sino que no era la única película en la que se podía ver a James Franco en 2002. El tipo trabaja duro, ya que tuvo papeles en Deuce's Wild, City by the Sea y un papel principal en el debut como director de Nicolas Cage, Sonny. Después de aparecer en la película The Company de 2003, James Franco regresaría al mundo de las superproducciones para la secuela de Spider-Man, Spider-Man 2 en 2004, uno de esos casos raros en que la secuela se considera ampliamente superior a la original. Con el éxito generalizado de las películas de Spider-Man, James Franco conseguiría papeles protagónicos en películas como The Great Raid, Tristán e Isolde, Anápolis y Fly Boys. El problema era que ninguna de estas películas tuvo realmente éxito en taquilla. James Franco luego aparecería en una serie de papeles pequeños y cameos en películas como Wicker Man, The Dead Girl, The Holiday, American Crime y Knocked Up. Sin embargo, el mayor éxito o logro de Franco, aunque los números y las críticas no respalden esa afirmación, fue cuando decidió ponerse detrás de la cámara y hacer su debut como director con la película B8 de 2005, que no tiene nada que ver con Rise of the Planet of the Apes, pero a mí me gusta fingir que sí. Algunos críticos calificaron esta película de autoindulgente y nunca se estrenó en los cines, pero sí inició a James Franco en un camino de dirección en el que algunos dicen que ciertamente ha mejorado con el tiempo. Pero, ¡de vuelta a la pantalla grande! James Franco finalmente se convertiría en un villano completo con Spider-Man 3 cuando el arco de su personaje se completó y se convirtió en el nuevo Green Goblin. Pero James Franco creo que no se sentía muy cómodo en esas grandes superproducciones, es más, un tipo de cine independiente. Terminaría 2007 actuando junto a Tommy Lee Jones en Valley of Isla y luego hizo algo extraño, pero ya sabes, eso es tan James Franco. Para entonces James Franco era una gran estrella. Fue un poco impactante cuando decidió volver a la televisión, pero pues no cualquier televisión. ¡Una telenovela diurna! Apareció en más de 30 episodios de la larguísima serie General Hospital interpretando a un personaje llamado Franco. En 2008, después de aparecer en la comedia romántica Camille, Franco volvería a formar equipo con Jude Apatow y Seth Rogen, sus compañeros de Freaks en Geeks, en la película Pineapple Express, donde interpretó a un traficante de marihuana que, bueno, también se la fumaba. Esta película clasificación para adultos sería un éxito muy necesario para James Franco, recaudando más de 100 millones de dólares con un presupuesto de 20 millones. Además, Franco recibió el premio High Time Stoner of the Year y fue nominado a un globo de oro. Luego, James Franco aparecería en la aclamada película Milk, donde interpretó a un amante mucho más joven del político de San Francisco, Harvey Milk, interpretado por Sean Penn. En esta película puedes ver a Sean Penn besándose con James Franco y no es para nada, para nada incómodo, para nada. James Franco dijo que trabajar con el cineasta Gus Van Zandt fue un sueño hecho realidad, ya que solía ver obsesivamente Drugstore Cowboy y My Own Private Idaho. Y por supuesto, con James Franco, nunca se sabe realmente lo que vas a conseguir y comenzaría el 2010 protagonizando a Allen Ginsberg en la película independiente Howell, por la que James Franco sería nominado a varios premios. Le seguiría un papel cómico en la película Date Night antes de protagonizar la pequeña película Shadows and Lies. Incluso estuvo en Come Reza Ama mientras dirigía un documental llamado Saturday Night sobre el proceso de producción de Saturday Night Live. El tipo siempre estaba trabajando. Ahora, por supuesto, 2010 también fue el año en que James Franco apareció en la película basada en hechos reales 127 horas, como un hombre que tiene que cortarse el brazo. Y esa es toda la película, el tipo cortándose el brazo. Pero ¿sabes qué? En realidad es genial. Gracias a la actuación de James Franco y la dirección de Danny Boyle, Franco recibiría varias nominaciones, incluido un premio de la Academia al Mejor Actor Principal. Y aunque no ganó el Oscar, el nominado James Franco también subió al escenario como presentador de los Oscar esa noche junto a Anne Hathaway. Pero lamentablemente, ese año, un año en el que James Franco ofreció su mejor actuación en 127 horas, no sería la película de la que la gente hablaría al día siguiente, sino del trabajo absolutamente asqueroso que hizo como presentador del show. Pero no creo que haya sido culpa suya. Estaba haciendo su papel de James Franco. ¿Por qué alguien iba a contratarlo a él para eso? Él mezcla su producción de estudios de personajes independientes que pasan desapercibidos con películas que captan la atención de la crítica y películas taquilleras dirigidas al público devorador de palomitas de maíz, junto con algunas comedias sólidas incluidas en buena medida. Pero ni siquiera es su nombre por encima del título lo que lo mantiene en marcha. Él está feliz de aparecer en un cameo en los proyectos de sus amigos sin recibir ningún crédito, como ya lo hemos visto. Desde 2011 ha estrenado no menos de dos películas cada año y algunos años se han visto hasta 12 proyectos con ese actor. Ya sea que tenga un pequeño cameo en Green Hornet de su ex mejor amigo Seth Rogan, o si protagoniza la horriblemente equivocada comedia Your Highness, que debería haber sido la próxima Pineapple Express, pero no lo fue porque es estúpida y perdió por completo el sentido de todo, pero pues hizo todo eso mientras también lanzaba un reboot de una franquicia muy lucrativa, protagonizando como el humano en Rise of the Planet of the Apes. Luego al año siguiente aparece en una película llamada The Iceman, mientras interpreta a un traficante de armas que toma bajo su ala a algunas jóvenes desprevenidas en Spring Breakers, donde él estaba definitivamente intentando algo nuevo. Luego aparecería en la telenovela de Nick at Night, Hollywood Nights, mientras aparecía junto a Winona Ryder en la película The Letter, y luego en Love Lace interpretando a Hugh Hefner, seguido de un reencuentro con Sam Raimi para interpretar al hombre detrás de la cortina en Oz el Grande y Poderoso. Esa no le gustó a un vecino y creo que a mucha otra gente tampoco. Así que James Franco volvería a ponerse detrás de la cámara para As I Lay Dying, antes de protagonizar una de las películas meta más divertidas de la historia, donde los actores se interpretan a sí mismos, o eso suponemos, y lo hacen condenadamente perfecto. Se llama This is the End, donde James Franco interpreta a James Franco y es realmente muy bueno haciendo de James Franco, quien quiera que sea James Franco. Y esta película, This is the End, demuestra que a pesar de que James Franco está en dramas muy, muy intensos, también es un actor de comedia extremadamente talentoso. Bueno, aunque creo que Seth Rogen dijo que a veces James Franco necesita muchas tomas, pero bueno, al final lo logra, y cuando lo logra, es perfecto. Terminaría 2013 dirigiendo tres películas más, Palo Alto, Child of God y el documental Interior Leather Bar. Mientras que también apareció en Third Person y Homefront, y por supuesto tuvo el dudoso honor de ser criticado por sus amigos más cercanos en el Comedy Central Roast de James Franco, también recibiría una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2014 se tomaría un pequeño descanso al aparecer en un episodio de Naked and Afraid, antes de interpretarse a sí mismo en Veronica Mars, la película. Luego protagonizó Good People mientras dirigía y protagonizaba The Sound of Fury, antes de casi llevar a Estados Unidos a la guerra con Corea del Norte por la película The Interview. Así es, una película de James Franco y Seth Rogen casi crea un conflicto internacional porque, pues porque, bueno, ya sabes, las películas tienen el poder de cambiar al mundo, para bien o para mal. 2015 sería su gran año. Se estrenaron 12 películas de él. Es cierto, la mayoría eran independientes y lanzamientos directos a video, pero pues todas mostraban el rango de Franco. Ya fuera en la adaptación de Don Quijote o interpretando a un hombre sospechoso de eliminar a su familia en True Story, junto a títulos como Yosemite, I am Michael, Queen of the Desert, Everything Will Be Fine, Wild Horses, The Heyday of the Insensitive Bastards, The Adderall Diaries, Memoria. Todo eso mientras prestaba su voz en El Zorro y el Principito y tenía otro cameo hilarante como él mismo en la comedia navideña para mayores de edad, The Night Before. Ah, y también aparecía en la serie de Hulu, Deadbeat. Franco es un actor que parece nunca bajar el ritmo. En los próximos años apareció en no menos de 28 proyectos, incluyendo Sausage Party, Why Him, The Show, King, The Ballad of Buster Scruggs de los hermanos Coen, donde se convirtió en un meme con su chiste de primera vez, y la serie de televisión Angie Tribeca. Al mismo tiempo que aparecía y dirigía episodios de la exitosa miniserie 11-22-63, que era un trailer de Stephen King sobre JFK, y de Deuce. Mientras tanto, también dirigía las películas In Dubious Battle, The Institute, Future World, The Pretenders y Zeroville. Y si a estas alturas te estás preguntando por qué decimos los nombres en inglés, bueno, eso tiene una respuesta, pero te la daré en otro episodio. Bueno, su mayor éxito en ese entonces, The Disaster Artist. Esta película le daría a James Franco el respeto que tanto había anhelado como director. Sería una película alabada no solo por la dirección, sino por su interpretación perfecta del papel de Tommy Wiseau, protagonista de The Room. El 7 de enero de 2018, James Franco subió al escenario de Beverly Hilton para aceptar el premio al mejor actor en una comedia en los Golden Globes. Esa noche lucía un pin en su solapa, en solidaridad con la lucha contra el abuso sexual. En ese momento, James Franco estaba viviendo el mejor momento de su carrera. Lo que no sabía es que en ese preciso instante, una ex compañera de reparto, Alice Sheedy, con quien James Franco dirigió y actuó en una obra Off-Broadway en 2014, publicaba un tuit que decía, James Franco acaba de ganar. Por favor, no me vuelvan a preguntar por qué dejé la industria de la televisión y el cine. Ese misterioso tuit llevó a James Franco a admitir que le había escrito mensajes y había intentado quedar con una niña de 17 años. Franco culpó del incidente a la complejidad de las redes sociales, reconociendo igual haber tenido un mal juicio. James apareció en The Late Show con Stephen Colbert solo tres días después, donde Colbert le preguntó sobre las acusaciones y el pin que llevaba. Franco dijo que no tenía idea de qué le había hecho a Alice Sheedy y además afirmó que las acusaciones en su contra no eran precisas. Pero por supuesto, esas acusaciones fueron solo el comienzo. Un mes después de ganar el premio, Los Ángeles Times publicó un reportaje acerca de él. Cinco mujeres acusaron a James Franco de abusar de su poder para forzarlas a encuentros incómodos mientras era profesor en la escuela de actuación Playhouse West, en su propia escuela Stage 4 en Los Ángeles. Las mujeres afirmaron que James Franco se aprovechó de su deseo de formar parte de la industria cinematográfica. Otras mujeres alegaron que James Franco convencía a estas jovencitas para que realizaran actos adultos en sus películas con la idea de que eso las ayudaría en sus carreras. En 2019, dos de estas mujeres demandaron a James Franco por sexualizar su poder como profesor y empleador al prometerles posibles papeles en sus proyectos. A pesar de que James Franco mantuvo su inocencia, llegó a un acuerdo de 2,2 millones de dólares en 2021 y admitió que sí abusó de su poder al involucrarse en encuentros sexuales consensuados con sus estudiantes. Según él, fundó la escuela con la intención de ayudar a los estudiantes a cumplir sus sueños de estar en la industria del espectáculo, no como algún tipo de plan retorcido para acostarse con mujeres. ¡No, no, no! Sin embargo, pensó que si estas relaciones sexuales con sus estudiantes eran consensuadas, pues entonces estaba bien, sin reconocer mucho realmente la dinámica de poder entre el actor profesional y galardonado y esas jóvenes que aún intentan abrirse camino en la industria. Y al parecer, estas malas decisiones de James Franco han afectado su carrera. Como puedes ver, Franco era la definición misma de un actor activo. El tipo trabajaba constantemente. Desde su primer proyecto en el 97, James Franco había tenido algo en televisión o en cine casi todo el tiempo. Era una persona que realmente amaba trabajar en la industria del entretenimiento y lo daba todo, ya fuera un papel de gran presupuesto en una película de verano o una telenovela. Y bueno, desde que ganó ese globo de oro y las acusaciones en su contra, ha aparecido en varios podcasts donde habla de sus problemas de adicción al alcohol y al sexo. Pero, ¿Franco sí ha tenido algo de trabajo recientemente? ¿Incluso una película donde interpreta a Fidel Castro? Bueno, pero la verdadera pregunta es, ¿volverá James Franco alguna vez a donde estaba antes? Pues parece que ni siquiera los amigos más cercanos de James Franco lo han apoyado en este momento, ya que Seth Rogen dijo que no tiene planes de volver a trabajar con él. Pero en un mundo donde personas como Louis C.K. pueden seguir agotando las entradas de sus shows en vivo, parece que la gente talentosa puede tener resurrecciones en su carrera. Todo indica que la cancelación no es exactamente definitiva. Así que sí, a diferencia de la cancelación de Freaks and Geeks, James Franco sí podría regresar y pareciera que él realmente muestra arrepentimiento por sus acciones. Pues creo. O simplemente es un muy buen actor. Ya sabes ese dilema de si es sincero o no, pero bueno, el tipo ha demostrado ser un talento inmenso y no es impensable que volvamos a ver a James Franco en el centro de atención. Eso sí, siempre y cuando nunca sea el presentador de los Oscars, por favor, si es que alguien aún ve esos premios. Pero sí, eso fue todo lo que sucedió con James Franco. No es que esté muy bien ahora, pero... Ahora dinos tú qué piensas de James Franco. ¿Te parece un buen actor de comedia? ¿O te gustan más sus dramas? En la pantalla, en la pantalla. Anótalo en los comentarios, suscríbete a YoBlo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones una vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!